Este viernes 3 de febrero a las 9 de la mañana se llevará a cabo la inauguración de la primera estación móvil de DRECA, la cual estará ubicada en el Cantón de Corredores. Estará ubicada en las instalaciones del antiguo Consejo Nacional de Producción, ubicado en el Seibo de Ciudad Neyli, tras un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Municipalidad de Corredores y el CNP. Hemos trabajado en poner a punto tres estaciones móviles por parte de DECRA, ya están listas, entonces también nosotros trabajamos un cronograma de los lugares donde se iban a visitar. La primera que se va a estar instalando es la de la zona sur, porque bajo esta modalidad que tiene DECRA, que es un permiso de uso en precario, el Estado tiene que facilitarle el lugar, el terreno, y tiene que reunir las condiciones. Hemos trabajado muy duro de la mano de los gobiernos locales para lograr ubicar estos terrenos en los lugares donde los estudios decían que había mayor cantidad de población que atender, que le quedaba muy lejos una estación fija. Entonces, el primer lugar que estamos listos para hacer la apertura es la zona sur. Precisamente a partir de este miércoles primero de febrero pueden agendar su cita de inspección vehicular en esta estación móvil de DRECA por medio de www.dreca.com o llamando al 401100. El horario de atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, así que a partir del 3 de febrero se estará abriendo esta sede. En la inauguración se contará con la participación del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, Julio Rodríguez, gerente de DRECA y sindicoto, directora ejecutiva de COSEBI, además de la alcaldesa de Corredores, Emil Fallas.